¿Qué es la identidad femenina? ¿Qué es la identidad femenina? Uso muchísimo el rojo, me encantan los carmines, el alizarín crimson, el azul turquesa, el azul índigo. La técnica que principalmente uso es la acuarela, justamente por esta característica fluida, mojada, cambiante. Soy Alejandra Larcón, nací en Bolivia, vivo en México hace 17 años, estudié sociología y también artes visuales aquí en la Esmeralda en México. Otra de las características de la acuarela que hacen que me encante es que no hay corrección, no hay paso atrás. Cada acto es el último, como en la vida misma. Mi trabajo estos últimos 3, 4 años también ha tenido que ver con la identidad, esta vez abordada a través de los fluidos. Hice una trilogía que es el libro de la sangre, el libro de la leche y el libro de las lágrimas. Me interesaba abordar los fluidos como este constante devenir de la identidad, en donde cambiamos, en donde somos, estamos siendo y dejamos de ser, pero todo al mismo tiempo. Es una pareja que se está dando un beso, no se pueden ver la cara, como en el amor solamente ven eso que esperan del otro o lo que esperan que cambie. Las ranas implican metamorfosis, implican cambio, implican que no pueden verse la cara, pero también hay una fusión y posiblemente cuando se separen tendrán unos nuevos ojos para verse o renacer. Esta es la serie que he trabajado ahora en la cuarentena, en la cual planteo la desaparición del humano. Cada silla tiene un hueso, cada hueso es un pedacito de un humano, o no. Cada silla es un momento histórico, una cultura, es una vida, es la historia de alguien. Me interesaba descolocar esta relación con la muerte, descolocar esta relación con la vida. Aunque aquí hay muerte y hay huesos, también hay vida, porque hay plantitas, hay como una continuidad. Gracias. 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 Gracias.